Ven, esa iglesia tiene muchos años, una historia. Miren la cantidad de gente que ha venido por acá. Y bueno, miren qué bello. Es un lindo lugar como para venir con toda la familia a pasear. Por acá hay una bajada para la playa también. Miren esas flores, hermosas flores. Y acá también hay dos flores hermosas. Hay cuatro. Miren qué lindo. Bueno, yo a las chicas les digo que son como unas flores especiales. Miren, acá hay un pequeño lugar. Es un lugar muy bonito. Este es como un parquecito. Muchos se preguntarán por qué hay estas aves acá, estas cabezas tan negras. Acá en estos árboles, ven, ahí duermen esos pájaros gigantes. Bueno, ahora no se puede ver. Pero vienen todos, se posan ahí en esos árboles gigantes en las noches. Bueno, yo tengo que seguir caminando, chicas y chicos. Como ven, acá van a encontrar muchos restaurantes donde comer rico. Van a encontrar comida, comida de todas partes. Costa, Sierra y Sela. Bueno, y por acá, el parquecito bonito. Muchas familias con... Miren qué lindo. Bueno, que tengan una linda tarde, chicas y chicos. Salta...